Papapapapapapara Hey profesor, bienvenidos a tu espacio Controlando la mañana Oye viene profesor Y el cuerpo, el cuerpo está clarito Y el chismo lo sabe, dice Marlo Ahora que el bolsillo no sepa otra cosa Esos son otros 500 Pero mientras tanto tomamos un bendecido profesor Eso es verdad Tenemos el privilegio de haber despertado esta mañana De respirar De dormir en un techo Bajo un techo y en una cama Profesor, mire, eso es de ahí para allá todo ganancia Olvídese eso Y agradecido de que tener esa teleaudiencia Siempre hay con nosotros A través del 101, es claro En el 1101, en High Definition En el canal 46 de Win Telecom Y en el canal 20 del telecable dominicano Además estamos en el 647 De Amazon Fire TV Profesor, estamos en más de 60 sistemas de cable En todas las provincias del país Y gracias a la magia del satélite Gracias a EUTEL Estamos disponibles para Estados Unidos Y todo el continente americano Su Mundo TV, llegando al país Y al mundo, así es Y también para conectar con nosotros Recuerden que los números de nuestra cabina son 809-547-1158 Nuestra línea telefónica siempre abierta Para recibir esa cálida llamada de ustedes Recordándoles que son los protagonistas De este espacio Controlando la mañana Llámenos, hagan su denuncia, que está pasando en su barrio Que está pasando en su hogar, en la institución O empresa donde trabaja Llámenos, que nosotros con mucho gusto Recibimos esa cálida llamada Pero recordarles también que desde su smartphone Vaya a su tienda de aplicaciones también Profesor Y pongan su Mundo TV Y pueden descargar totalmente gratis Nuestra aplicación Y también desde allí pueden ver esta Y toda la programación de su Mundo TV Totalmente gratis Profesor, eso es una bendición divina Estamos en la aplicación El que se pierde el programa es porque quiere Y como nadie quiere Entre también a Facebook Integrantik.com o YouTube Y denle seguimiento allí De todos los temas que aquí tratamos Déjenos su comentario en la caja de comentarios Para nosotros es importante saber Lo que usted piensa Acerca de este espacio Y los temas que aquí tratamos Así que en Facebook Integrantik.com Y YouTube Vamos a suscribirse al canal de su Mundo TV Y estar pendiente de toda la información Y la programación Que ofrece su Mundo para ustedes Es una programación hecha con amor Profesor Totalmente Y si quiere escuchar buena música Profesor Es fácil SumundoFM.com Ahí usted va a disfrutar De 24 horas 7 días a la semana De pura buena música Todo el tiempo Ahí tenemos un DJ profesor Que yo a veces le pregunto ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y cómo es que tú lo haces? Porque siempre está con un ánimo Este muchacho Y siempre no tiene buena música A veces la gente me pregunta ¿Y quién es que está? Y yo no le doy los truquitos Pero le digo sintonicen Y la gente se disfruta Siempre hacen las parrilladas Los encuentros Y lo que hacen es que ponen SumundoFM Y ahí no hay problema De quién va a poner la música Porque SumundoFM Lo hace por usted Profesor La niña La niña Que asistente de producción La niña Vive diciendo que sí Y yo veo Y creo que pasa La niña Vive diciendo que sí Vive sonriente siempre Y es que la niña Hace siempre con su Con su headphone ¿Verdad que sí? Y su iPod Y escuchando SumundoFM Definitivamente Que muy bien Muy bien Buena música Definitivamente Profesor Las más leídas Del portal digital Sumundo Profesor Esto es una locura Lo que está pasando Si usted quiere saber Y estar enterado De la noticia Al minuto SumundoDigital.com Y dentro de la más leída Lo que ha sido noticia La semana entera Profesor Apareció Un video Interesante Y es que el prófugo ¿Verdad? Del caso Joshua Dice que el doctorcito Lo llamó Para que atracaran Se hizo viral El día de ayer Un video ¿Verdad que sí? Y ahora Continúan las declaraciones De los implicados En el asesinato Del joven Joshua Omar Fernández Cada quien busca Salvarse O delatar A los demás implicados En el hecho Este cuarto implicado A un prófugo ¿Verdad? Afirmó que Wesley Vicente Carmona También conocido Como el doctorcito Lo llamó A él y su compañero Para que vayan Donde se encontraba A atracar A los asistentes Del lugar Esto ha cambiado Todo el panorama Profesor El joven ayer Habló hasta por los codos Como dicen Él explica Que ellos estaban En su casa acostados Y que Él le llamó Para decirle Que había gente De dinero En ese establecimiento Y que fueran Al lugar Atracarse A buscarse En su cuarto Oiga como es Profesor El tema Hubo premeditación Y alevos Entonces Estos jóvenes Llegaron armados Él le manda el taxi Y como se ha estado Comentando Durante todo Este tiempo En la historia El taxista Va y lo busca Y lo lleva al lugar Pero ellos Llegan armados Profesor Con su pistola ¿Cómo? Porque hablábamos ayer ¿Cómo llegaron A la pistola? ¿Y cómo entraban En ese centro de inversión? ¿Y quién entró? Ah Sucede Bien el caso Ya acontece Bueno Que dice este caballero El día de ayer Que el doctorcito Fue que entró Con las dos pistolas Y como era un visitante Asiduo del lugar Y reconocido en el lugar Lo dejaron entrar Sin revisarlo Profesor Armado Armado Con dos En vez de una Y que a sus compañeros También tampoco Revisaron Y entraron al lugar Al salir del lugar Del hecho Este señala Que Deciden Atracar Identificar a las personas Que iban a atracar Y se tiraron a atracarlo Informaron Que estaban haciendo un atraco Pero este señala Un elemento nuevo Que no estaba en la historia Él en la grabación Informa Que quienes Le disparan A los jovencitos Son Los seguridad Seguridad O los dueños De la discoteca Del evento Del lugar Donde ellos estaban Y que ellos Salieron corriendo Y tiraron Dos disparos Hacia el aire Que ellos no andaban En eso De matar gente Que ellos no andan En esa loquera Que ellos no andan En esos malocoros Si Que ellos no andan En esos malocoros Y ellos no andan En esa loquera Disparándole a la gente Y pone otro ingrediente Nuevo también En la historia Profesor Diciendo Que el taxista También está implicado Porque incluso Él vio Cuando estaba Andando de atraco Y que él no se fue Que él lo esperó Porque sabía Que estaba también En la misma trama Formaba parte De la trama Y que ahora Todo el mundo Se quiere salir Y dejarle la cuava A él Porque él ve Y no que el taxista Era víctima De estos malhechores Profesor Yo no sé Ya el ministerio público Tendrá la última palabra En cuanto a esto Ellos tendrán que Aclarar todo el tema Pero Aquí Esto se está complicando Porque ahora Él informa Que posiblemente El disparo Que cegó la vida El joven Sea de parte De la seguridad De la discoteca Punto número uno Punto número dos Que el taxista Estaba implicado Y punto número tres Que el joven Carmona El doctorcito También estaba implicado Que fue incluso Que lo llamó Que premeditó el hecho Y que entró las armas A la discoteca Del lugar Aquí hay algo Que no cuadra Profesor El centro De diversión Dijo que En el momento Del acto Estaba cerrado Pero Otros En la misma historia Que tiene el ministerio público Informa Que quienes tienen La voz de alerta Es las personas Que estaban saliendo Del lugar Si estaban saliendo Y había pasado media hora ¿Cómo se iba saliendo Gente después de media hora Del centro Para decir Y dar la alerta Que estaban atracando Hay un par de cosas Que no concuerdan En la historia principal Que hay que contrastarla Con la historia actual Pero la idea Es que El cuento Es un chisma largo O un chisma corto Pero hay que arreglarlo Porque no es así El ministerio público Y la justicia Tiene ese caso Bien cocinadito Y bien definido Ya se han hecho Todas las investigaciones Del lugar Saben todas las implicaciones Que hay Ahora falta Que este desgraciado De Luis Que es parte De esta atrocidad Donde lamentablemente Murió Yoso Que es la gran víctima De estos malhechores Desconsiderados Pues Entonces Como digo El ministerio público Tiene todas esas investigaciones Bien recabadas Lo digo con conocimiento De causa Pues tengo Una persona Allí Muy cercano Toda esta investigación Que simplemente Lo que están esperando En una audiencia De hoy Como medida coercitiva Donde se va a pedir Un año de prisión preventiva Para los implicados Y ya luego Vendrá otro proceso Ante los tribunales Para una sentencia definitiva Pero él señala Algo importante Porque él dice Que él está dispuesto A entregarse Vamos a ver el corte Señor director Tenemos parte del video Vamos a verlo En el sitio De donde uno coge Para allá Y cogimos para allá Él le llamó su taxi Normal De confianza Como él dice Porque él no dice Que él no llama A nosotros Para que nosotros Vayan a atrapar De gente Para allá Porque él no lo dice Eso Porque él sabe Que le va a dañar Su imagen A el papá Y todo Porque el chiquito Lo iba a llamar Hace más de dos Semanas y pico Y le dijo Doctorcito Está sonando La vaina ¿Qué dijo El doctorcito? Ah no Yo no sé de eso Bueno Ahí usted lo ve Pero él también Pone como condición Para entregarse Profesor Que se busquen Todos los videos De la discoteca Que haya cámara Y video Desde que ellos llegaron Hasta que ellos se fueron Y creo que esto También puede arrojar luz Profesor Profesor Y usted duda Profesor Ese caso Que ocurrió Hace un poquito Más de un mes Se viene investigando En el caso anterior Si hoy están apresados Es porque Hay un mes De investigación Y durante ese mes De investigación ¿Cómo se da Con el carro? ¿Cómo se da Con la placa del carro? Por los videos Obviamente Del establecimiento El ministerio público No El ministerio público Habla beca Que fue en la cámara De 911 Escúcheme Profesor Pero escúcheme Profesor El ministerio público Tiene todo el caso Tiene todo el caso En sus manos Aquí lo que se está Esperando Un proceso Que se está Efectuando hoy Donde se va a conocer La medida de coerción Y luego De una sentencia Definitiva Luego del cumplimiento De este año De prisión Preventiva Este muchacho Está queriendo Ágilmente Darle un manejo Al asunto Porque lo que siente Es que lo están Dejado metido En medio Que el doctorcito Según sus palabras Supuestamente dice Ah no Yo no sé de eso Y sintió Al parecer Que se está Todo el mundo Desligando Y todo el mundo Supuestamente inocente Sin embargo El prófugo Es el gran buscado Pero profesor Ese caso Está bien cocinado Bueno Está muy bien cocinado Profesor Bueno Otra de las más leídas Vamos a ver profesor Bueno profesor Entre las más leídas De nuestro periódico digital Sumundodigital.com Y es que se hizo justicia Señores Luego de que abimbaron En el canódromo Al amigo Pablo Ullo Al defensor del pueblo Y a un equipo De periodistas Y camarógrafos Que fueron a defender A un grupo De ciudadanos Que viven quejándose De la cojoca Que hay O que había En ese canódromo Y el recibimiento Que le dieron Al defensor del pueblo En ese entonces Fue a trompa Y a palo Y a cañotazo Durante Todo este tiempo Luego de haber ocurrido esto Sabemos que había Un proceso Por ante la justicia Y finalmente Se consiguió Una multa De 5 mil pesos Y un año De prisión A los acusados De agredir De abimbar Al defensor Del pueblo En el canódromo La jueza De la cuarta sala Penal Del distrito nacional Condenó a un año De prisión A un policía Y un civil Acusado De agredir Física Y verbalmente Al defensor Del pueblo Y a varios periodistas Durante un incidente Registrado hace un año En el centro De retención Vicular Conocido como Canódromo El coco La magistrada Se hablaba Y es muy común Y es muy común En este tipo De estructura Que en distinto Al personal policial Siempre hay un civil Que trabaja Con los oficiales Que es el que está Ahí mediando Que es el que está Ahí pidiéndote El menudito Para hablar Con el capitán Con el sargento Y demás Porque son parte De una estructura Que vive Mascuteando A nuestros ciudadanos Y ese civil ¿Qué hace ahí? Porque ese civil Se metió En lo que no Tenía que meterse No Es que el civil Responde Aunque sea civil A los mandatos De ese sargento Que muchas veces Tiene más rango Pero claro Porque puesto Matarrango ¿Usted sabía? La guardia Hay un dicho Dice Puesto Matarrango Ese amigo De la jefa Entonces ya Manda más Que el oficial Siguiente Para que lo sepa En ese momento Pero ahí tiene Un año de prisión Profesor Por abusadores Otra de las más leídas De nuestro portal Su mundo Y queremos decirle Que esta Y otra información Es simplemente Con entrada A sumundodigital.com Usted puede ampliar Estas y otras noticias Pero dicen De entre las más leídas Que hay elementos Para intervenir A Haití Dice el representante De la ONU En República Dominicana Profesor El coordinador Residente De las Naciones Unidas En República Dominicana El señor Mauricio Ramírez Villegas Expresó este jueves Que para este organismo Es una alta preocupación La crisis de Haití Que se profundiza Cada vez más Y que existen elementos Para intervenirla Militarmente Profesor ¿Cómo? Hay de Hay todos los elementos Para poder tener Una intervención militar En ese país Pero Los países miembros Son los que tienen Que tomar esa decisión De cómo hacerlo Y es algo muy difícil Expresó El señor Villegas Lo cierto es Que De más Hay No, no, no Es que digamos A ver No, no, no Hay razones de más Para intervenir A Haití Militarmente Primero En alimentos Y de más Economía No hay a quien Dehace La profesor No Porque no hay Una representación Del estado Entonces En esa situación No hay otra forma Que la intervención A este país Que lamentablemente Es algo que No apoyamos Normalmente Como iniciativa A ninguna nación Pero en este país Es definitivamente Imperativo En este momento Por la situación Del pueblo haitiano Porque lamentablemente Allí No hay una cabeza De estado Que funcione No hay una institución O organismo Que funcione Entonces Finalmente Esto se lo han dejado A la suerte De los haitianos Y definitivamente Esto lo que hace Es mucho daño Así que ojalá Y Naciones Unidas Tome una decisión Y vaya en ayuda Del pueblo haitiano Porque realmente Razones Hay de más Para intervenir A Haití Bueno Vamos a coger un vuelo Hacia Europa Y Entre las más leídas Hubo un conductor Que iba en un vehículo Y rompió Profesor A las autoridades policiales Y se metió Profesor En el Vaticano Así mismo La policía italiana Detuvo este jueves Por la noche Al conductor De un vehículo No identificado Que rompió A toda velocidad En la ciudad del Vaticano Según fuentes oficiales El automóvil Evadió a la Guardia Suiza En la puerta de Santa Ana Una de las principales Entradas al Estado Se desplazó por la calle Y llegó hasta el patio De San Damaso Del Palacio Apostólico Donde los oficiales De la Fuerza de Seguridad Lo interceptaron En un intento Por detener la marcha De este tigrazo Los guardias Dispararon contra Los neumáticos Delanteros Y alcanzaron El alerón Delantero izquierdo Pero no fue suficiente Para frenar su avance En su primer momento El asunto Es que el tipo Profesor Llegó al Vaticano Al área Al área donde Comúnmente Se reciben A los jefes De Estado Cuando visitan La ciudad Del Vaticano Ahí tenemos La información De que Las autoridades Policiales Hicieron varios Disparos Para intentar Detenerlos Pero Dispararon prudentemente Los neumáticos Y demás Pero no dispararon Directamente A la persona O sea No efectuaron Tiros De tipo mortal Pero un tigre Que entra así Que se la juegue Profesor Y que Agarra un vehículo A toda velocidad Y se le tira Arriba A unos guardias Yo pienso Que esos guardias Que están En el Vaticano Debieron matarlo En el nombre De la Santa Trinidad Por freco Profesor Y como usted Se mete Para el Vaticano No puede saber Cuántos accidentes Hay Ahora mismo Profesor Está llegando Digo usted Mire No hay nada mejor Que su mundo digital Punto com En este mismo momento En su mundo digital Puede ampliar La noticia De que Dictan Profesor Un año Un año Como medida de coerción A chiquito ¿Verdad? Le acaban de dictar Un año Como medida de coerción De prisión Preventiva Por el caso De Joshua En este mismo momento El portal Su mundo digital No se informa Definitivamente El portal Más informado Y actualizado Al segundo Profesor Por eso hablamos De su mundo digital Siempre Nos informa Que se dictó Un año De prisión Preventiva ¿Verdad? Vamos a ver el video Vamos a ver Ya tenemos allá El personal de su mundo Y tiene información Vamos a verlo Bueno profesor Ahí estuvimos viendo Por eso decimos Su mundo digital ¿Verdad? ¿Verdad? Jean-Christopher Pérez Para que nos informe Entonces ¿Qué pasó con el doctor Y qué pasa con los demás Implicados Y que Si están satisfechos O no Él como abogado ¿Verdad? De la medida Tomada Por el tribunal En este momento O sea Estamos hablando De algo que pasó Ahora mismo Señores Esto es Right now Vamos a las efemérides Que me preguntan ¿Y qué pasó hoy? Ah profesor Hoy es el día mundial Del médico de familia Ayer tuvimos un día Sumamente interesante Donde estuvimos hablando De piedad ético Que usted puede ver Esa información En nuestro canal de YouTube También estuvimos hablando De salud bucal ¿Verdad? Con la doctora María Félix Dos buenas entrevistas El día de hoy Es el día mundial Oígame bien Del médico de familia No ese médico Que ustedes tenían Anteriormente Que usted llamaba Que era un médico Dentro de familia No que así se llama Y hoy rendimos Un merecido homenaje A aquellos especialistas De la medicina De familia comunitaria Y comunitaria ¿Verdad? Que brinden asistencia Médica integral A las personas El día mundial Del médico De familia Entre Recuerdo Con De verdad Con mucha nostalgia Que anteriormente Debo decirte Que era un privilegio En los campos En los municipios Las personas Las personas Que tienen un médico Estos atendían A toda su comunidad Claro Se atrevía También A la cantidad Poblacional De ese momento Pero Ser el orgullo familiar Tener un médico En la familia Tener un ingeniero Un arquitecto Cuando se venía Del interior A estudiar Y ese médico Regresaba A su pueblo Evidentemente Hay que recordar Hay que recordar Donde recibe Donde recibe Cualquier dolorcito De cabeza Tan sencillo Sistema De nuestro ministerio De acuerdo De acuerdo Al cuadro Clínico Que puedan Apreciar A ojo De momento Pero el que ven Que está gritando Hay que atenderlo A no un dolor De cabeza Y cuando ven A ver Tierra Que Dios sabe Paso Lo que hace Es dañar Es un pueblo creativo Dañar A la persona Que realmente Tiene una emergencia Pero nada Continuamos Hoy también Es el día mundial De la enfermedad Inflamatoria Intestinal Este día Fue proclamado Para concienciar Sobre las enfermedades Digestivas Crónicas Y graves Que afectan A unos 5 millones De personas En todo el mundo Día mundial De la enfermedad Inflamatoria Intestinal Ahí vemos En pantalla De un lado Una radiografía De los intestinos Y una persona Agarrándose el vientre Por lo difícil Que resultan Esos dolores Cuando hay inflamación En toda la parte Intestinal Pero Vemos que Entre las efemérides Siempre tenemos Día interesante Que uno no se imagina Que existen Días mundiales De X o Y cosas Pero que bueno Que este programa Nosotros Compartimos Este tipo de información Día mundial De la enfermedad De las inflamatorias Intestinales Pero ahora vamos Lo que pasó Un día como hoy ¿Qué pasó un día como hoy? Le cuento profesor Que hoy día 19 de mayo Un día como hoy 19 de mayo Pero de 1974 Atención a los amantes Atención a los amantes Uno de los amantes Uno de los amantes Uno de los amantes Hay uno que es triangular Yo sé que usted Practica con el de nueve Piramidal Usted practica con el de nueve Que es el más Bueno mire este Aquí está viendo Otro tipo de cubos Que son muy interesantes Claro Y que de verdad Me gusta mucho Hay competencias internacionales Con el tema de A segundos Hay personas que Atoran en menos de dos minutos En segundos En segundos De hecho yo no he participado Porque a veces es bueno Que uno deje Que quien ha obtenido Un Guinness Por ejemplo Un récord Guinness En rapidez En poder armar Un cubo Rubik Lo preserva por un tiempito Uno lo deja así Para que la gente Pueda cogerle el gustico A su premiación A su primer lugar Para cuando tú vayas Pero debo anunciar A todos los que practican El tema del Con el cubo Rubik Que en el próximo Torneo Guinness Voy a participar En el 1900 nunca Voy a participar Para poder coronarme En ese primer lugar Bien merecido Por la rapidez En la que puedo armar Cualquier tipo de De cubo Rubik Si por la práctica De tantos años Atención Ya ustedes saben Que para el próximo Nunca Lo va a armar El señor José Pero también un día Como hoy profesor Pero del año 2019 Se emite El último episodio De la exitosa Serie de juegos De trono En la cadena HBO Eso fue profesor Game of Thrones Eso fue un toque de queda Profesor Hay que decirlo Y se la votó La cadena HBO Game of Thrones Y yo se le paso Un toque de queda La gente esperando Cada capítulo Un éxito mundial Admito que era fan ¿Con qué personaje Usted se identifica? Profesor Mire Lo que pasa es que Si usted sigue la serie completa Usted tiene necesariamente Que ir variando Pero hay que decirlo Game of Thrones Que dicho sea de paso Hay una nueva serie También que Que dicho sea de paso También está acaparando Toda la atención Del público Y por ejemplo Otra serie que a mí me gustaba mucho Que en principio Usted no me dijo Con qué personaje se identificaba Fue un toque de queda No para mí Sino para toda la familia Y yo se le paso Vuelvo y repito Esta y otras series Por ejemplo Siempre en el capítulo De la atención Pero al final Hay otras que se van Devirtuando Ustedes recuerdan Estas series Que incluso Obama Y la veía Incluso también El presidente Fernández Se le preguntó En su momento ¿Verdad? Que hablaba de la vida De un posible presidente De Estados Unidos Y al final Se desvirtuó Fue todo un problema Esta serie Pero Game of Thrones Definitivamente Cautivó Al público Hay que felicitar La cadena HBO Por esta serie La votó Lo que yo nunca pude entender En Game of Thrones Que no la pude ver Hasta el final Llegaron a encontrar El anillo Frodo y Smeagol En Game of Thrones Oye Maldito Usted está cumplido Uy Sé profundo Cumpido ha hecho Mucho daño Ha ayudado mucho Pero también Ha dañado mucho Hay gente que se ven a cumplir Mal colocado Le dan un flechazo Bien dado Le devuelve un pal De la polla que la ha tirado Que pieza Señores Y ahora tenemos aquí Con nosotros Una super artista Una mega estrella Sin lugar a dudas Tenemos aquí Nada más y nada menos Que a Claudi Es definitivamente Bienvenida A continuación Muy buenos días a todos Muchísimas gracias Por recibirme Con tanto cariño Esta mañana No definitivamente Usted no merece menos Ya usted vieron la pieza Hay calidad Para muestra un botón Profesor Hay calidad Profesor No me la disfruté Nada personal No me sentí identificado Pero maldito Se ha escupido Bueno en ese específico caso En ese caso Que no siempre No siempre se pasa Esta vez se pasó Pero no siempre así Señores Tenemos a Claudi Ella es con nosotros Es una famosa artista Nacional Internacional Desde República Dominicana Para el Mundo Y desde Controlando La Mañana Para el Mundo Claudi Cuéntanos un poquito Sobre ti Sobre tu trayectoria musical Que nos traes Bueno Yo hice mi lanzamiento De mi carrera Y de mi nuevo tema Que se llama Mis Besos Este sábado 13 de mayo Fue un día muy especial Para mi Muy fuerte A nivel emocional Y todo Y entonces Desde ahí empecé A poderme promocionar Tanto mi carrera Cuanto mi sencillo Porque mi idea Mi visión Es la de poder Como acaba de decir De aquí Ir hacia el mundo Lo que yo necesito Y que quiero Es poder llegar A cuanto más corazones Posible Este es mi objetivo En mi carrera Si pero aunque Tu lanzamiento Fue el 13 de mayo Sabemos que eres Una artista de larga data Que tienes ya Mucho tiempo cantando Cuéntanos un poquito Sobre tu experiencia Sabemos que haces Espectáculos maravillosos En alguna cadena de hoteles Hablas un poquito De esa experiencia Si en realidad Tengo muchos años Trabajando como cantante A nivel profesional Y creo que esto fue Lo que me dio La seguridad Más que todo Para poder entonces Tomar la decisión De empezar a trabajar En lo que es Mi música específica Llevo trabajando En mi música Desde la pandemia Que no pudiendo Trabajar como tal Entonces Como fue El detonador Para empezar A trabajar en mi música Pero Si Los hoteles Fueron mi Entrenamiento Mi gimnasio Por 8 años Que son los años Que llevo aquí En el país Muy bien Excelente Como ven Se ve No te va a dar El profesor en el acento Claudies No es de origen dominicano Pero ¿De dónde viene Claudies? Yo soy italiana A platanada A platanada A platanada Que se sepa Claro que sí Como dije Ya tengo 8 años En el país Y la verdad Que la república dominicana Me recibió Con los brazos abiertos Y eso para mí Fue un cambio radical Entonces Es por esto mismo También que decido De hacer el lanzamiento Aquí en la república dominicana Como agradecimiento A los dominicanos Que me dieron La oportunidad Perfecto Claudies Dices que durante la pandemia Hubo ciertos recesos Con el tema hotelero Donde tienes Buenísimas participaciones Y donde humildemente Echándole un poquito En el profesor En el 2018 2019 Tuve varias veces La oportunidad De escuchar a Claudies En vivo En algunos hoteles De la región este del país Y me disculpa Profesor No profesor Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy Claudalado Claudies Entonces durante la pandemia Te animas A trabajar en ti Con estas producciones propias Y ahí veíamos El video De la canción Maldito Cupido Maldito Cupido Y veo una calidad En ese video Y me gustaría saber Con quien Trabajaste Esta producción Porque veo Unos niveles De profesionalidad Grandiosos Gracias por esta pregunta Porque Así voy a tocar Algunos temas Que son muy importantes Para mi Primeramente No estoy sola En el sentido De que yo trabajo En mi música Pero tengo un equipo Atrás Es importante La primera dos personas Son mis hermanos Que son los que me ayudan A componer Y a producir los temas Con colaboraciones De diferentes productores De hecho Este en específico De productores italianos Pero hay otras producciones Que si se hicieron Aquí en el gobierno dominicano Por completo Entonces Ahí es donde yo voy Para decir Que la música No es solamente el artista O no es solamente Una persona que compone Hace todo No Ya hay Por la producción Del tema en sí Ya hay un equipo Y luego Por el video Este fue como Un poquito Un reto para mi Porque obviamente Hay una inversión Ahí hecha bien Pero yo quiero A lo mejor Y entonces El director Y el videomaker Se llama Giovanni Visual Y es un tipo Demasiado duro Trabajo con profesionales Y de hecho Es lo que ahora Está en mi equipo A nivel de producción De todo lo que es visual De hecho También el nuevo video Que es de mis besos Está también hecho por él Porque cuando uno Encuentra algo Que es bueno No importa cuánto Invierte en eso Porque la calidad Primeramente Y también como uno Trabaja con alguien Porque para mi La vibra Y la energía Que alguien te puede dar Es lo máximo Esto no tiene precio Entonces yo puedo pagar Algo menos Pero no me da Esta misma calidad Ni a nivel gráfico Ni a nivel personal Que fundamentalmente Lo que en realidad Se necesita Porque para mi Un artista Para ser tal Necesita poderse dedicar A lo suyo Para poderse dedicar A lo suyo Necesita a los demás Que se dedican A lo suyo Que hay muchas facetas En eso Entonces para mi Es muy importante Poder decir que la música Para mi Es colaboración Excelente Claudia Tus besos Tus besos Tus besos Cuéntame Lanzamiento mundial De tus besos ¿Quién escribe la canción? ¿Quién hizo el arreglo? Como ya dije Las canciones Las escribo Yo con mis hermanos Mi hermana en específico Es la que se dedica Más a la letra Y mi hermano Es la que se dedica Un poquito más A los arreglos Y a lo que es La idea principal De beat Y cosas así Y luego se termina El tema Con los diferentes productores En este caso Y lo que yo sé Una familia de artistas No, profesor Pero perece Antes de la prueba de fuego Profesor Ahora viene la parte Nosotros llamamos Queremos decirle Metí al medio Ok O metido al medio Claudiés Tus besos ¿A quién pertenecen? Claudiés es casada Está comprometida Vamos a ver Cuántos corazones rompe Ahora De la persona De otra evidente Que están viendo allí Atención Me voy a transformar En el mal que estoy ocupando ¿Verdad? Atención A lo que están viendo El programa Claudiés ¿Casada? No Soltera Pero No Yo estoy comprometida Conmigo misma Devuélvanse Conmigo misma En realidad Si en este momento Estoy muy Centrada En lo que es Mi carrera Mi 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 carrera Artística Y obviamente Esto no sirve Que el corazón Está cerrado Pero Eso tiene mi prioridad En este momento Entonces el compromiso Está 100% En mí misma Bueno Perfecto Profesor Los tigres Siguen haciendo su esfuerzo Que nadie sabe Pero ustedes saben Que primero la música Segundo la música Tercero la música Y vamos a ver Y vamos a ver De hecho Una pequeñita Paréntesis Mi nombre viene de eso En el sentido de que Mi nombre es Claudiés Y 10 es 10 De 10 Ya ustedes saben Como para No porque me creo Una diosa Es porque Para llegar a 10 Tiene que pasar por 1, 2, 3 Hasta llegar a 10 Entonces todo esto Lleva su proceso Su transformación Su Conocerse O sea Introspección Para conocerse mejor Y poder ser la mejor versión De uno mismo Cada día Y cada vez Obviamente Se llega a 10 Pero de 10 Uno no se para eso No es un punto de De llegada Sino un punto de De paréntesis Hay profundidad En las palabras Del artista Que nos privilegia Hoy en controlando La mañana Profesor Esto me ha inventado Profesor Profesor Esto no es jugando Voy le repito Es una persona Que tiene Toda una trayectoria Artística Que ha decidido Finalmente Llevar su música Al pueblo Acercarlo un poquito Más a la gente A través de sus Hermosas canciones Pero evidentemente Viene con toda Una educación Toda una formación Hay detrás de ella Y todo un equipo De trabajo Ustedes Seguramente hay que ver La calidad De la fotografía De ese video Profesor Que acabamos Vamos a escuchar A capela Hay un poquito De tus besos De mis besos Así es De los suyos Ok Cuando usted diga Este paso es suyo Bueno Muchas gracias Vamos a ver Si el fuego Lo apagamos A ver como nos va Adelante Estoy enloqueciendo Me gusta todo de ti Siento que estoy ardiendo Enciende el fuego De mi No se que es lo que siento Dime que tu también Quieres probar mis besos Bueno La paso profesor Pero con amas Profesor Señores Finalizado el programa Me voy a sentar con Claudius Para hacer algunos amares Porque vamos a hacer una producción En conjunto Una colaboración Donde vamos a producir Algunos temas Y ahí va mi siguiente pregunta Y ahí va mi siguiente pregunta Claudius Tienes una línea definida Que te parece Tienes en tu plan el futuro Hacer algún tipo de colaboración Con otro artista Tal vez de otro género Bueno Yo me lanzo como artista Pop tropical Y elijo este género Porque En si es una fusión O sea una fusión De mi cultura europea Con lo que es De la República Dominicana Que es el tropical Elijo esto porque No quiero que se me encasille Ningún género en específico Sino que Puedo espaciar De diferentes géneros Estilos Idiomas incluso Y quedar Coherente Con la producción musical Y que no me diga No pero ella empezó Con la bachada Ahora quiere cantar dembow No 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 Primeramente como dije ya La música para mi Es colaboración Entonces para mi Está de más decir Que no tengo ningún problema En poder mezclar Funcionar Géneros diferentes La misma Miss Besos Ya empieza a ser Un den soul Pop Entonces que viene Un poquito de aquí Tiene su flow Y sus sonidos Que pueden Aparte Aparte Nacer aquí Pero obviamente Queda un pop Porque obviamente Quiero el mercado Internacional Entonces no tengo Ningún problema En ponerme A disposición Para hacer Colaboraciones diferentes De diferentes estilos En realidad tengo Algunos temas Que ya están En producción Que incluso Es una bachata Comercial Y es en italiano En español Por eso mismo Para poder ampliar Para poder abrir Las puertas No me hicieron Ningún tipo De colaboración Incluso me encantaría Poder hacer Colaboraciones Con artistas Locales Que son No sé Muy fuerte En lo que es El género Dembo Como el alfa Musicólogo Y siguiendo así O muchos cantadorados Como Vicente García O Mani Cruz Que en este momento Tiene una trayectoria Muy bonita Y en la cúspide En estos momentos Exactamente Claro que sí Claro pero Sin faltar las mujeres Obviamente Porque Comería de ellas Y este como digo Shagir es el año De las mujeres Permiso Porque no y usted puede Y no lloran Y no lloran Y no lloran La mujer factura Ahora Bueno Las mujeres Están ahora En su Están tratando Obviamente De salir Pero Para mí El mensaje No tiene que ser Que las mujeres Van a pisotear El mundo Al revés O sea Yo creo que el mensaje Tiene que ser muy bien claro Como dije De mi transformación Con mi nombre Es que cada uno de nosotros Tanto hombre Tanto mujer Niño Adolescente Maduro O lo que sea Tiene siempre que buscar La forma de poder ser Su mejor versión Entonces por eso En este caso Las mujeres Que vienen de un proceso Donde Se han pasado Momentos En que quizás Estaban en disparte Ahora De estar un poquito Más protagonistas De su propia vida No en general Como Ando a las mujeres Al poder Sí Pero primeramente Al poder De tu misma vida Excelente Wow Profesor Que mensaje Yo creo que ese es el mensaje Profesor Porque muchas veces Cuando vemos mujeres Que quieren ir a la parte feminista Lo que están buscando Es hacer La misma discriminación Que hicieron los hombres En su momento Con las mujeres Entonces no hay una equidad Realmente No hay una igualdad Estamos buscando entonces Posicionarse Y cambiar el rol Simplemente Es que los extremos Están mal De todas formas O sea Que sea de un extremo A otro Están mal Muy bien El verdadero reto Es estar en equilibrio El equilibrio Excelente Y ahí Seguir adelante juntos Muy bien Claudia Pero tú diste un dato Que no se va a salvar Profesor Ella dijo que canta en italiano Que tiene Estaba parando una canción En varios idiomas En varios idiomas En varios idiomas Entonces Evidentemente Hay alguna canción En italiano Que tengas lista Por allí Que tú estés trabajando Y que podamos escuchar Disfrutar Todo ese público televidente Que ha visto Parte de De esa calidad vocal Que tienes De esa calidad Y esa profundidad En la letra De tus canciones Que también pueda disfrutar De una canción Un pedacito En italiano Lista en italiano No tengo Pero Ese que usted se sabe Que a usted le encanta Con la que usted Se le da más sueño Bueno Y que se le da por ahí En italiano ¿Cuál es esa? Le voy a cantar Un pedacito De esta canción Que están haciendo ahora Que es en italiano En español A ver Y ahora que Vamos a hacer E, E, E Sabes que E, E Algo está por nacer Voy a estar Voy a estar Voy a estar Con té Pero Dime Pero Dime Si lo quieres También Dime 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 Cuando Que yo Corro Date Por el día Por la noche León En el amanecer E, E, E E, E, E E, E Y ahora que E, E, E Señores, señores Tu otro precio Y ya no es tanto Y linda le quedó Soy premio Nacional De De la bachata A nivel de baile Sí, sí Yo sé que Por diez años consecutivos Sí, sí Siempre premio en el mejor Y el peor Usted debe ya mejorar Porque ya no puede ser Siempre el peor Pero seguimos Porque ahora tenemos A Claudius Que es la persona De verdad Que va a estar Que es la artista principal Y la invitada A este espacio Porque El lanzamiento mundial Que fue recientemente En mayo De su canción Sus besos Profesor Que es un éxito Todos pueden ir Ahora mismo A YouTube Y busquen Tus besos De Claudius Señores No tiene desperdicio Esta es Definitivamente Una Es una obra de arte Llevada a la música Usted se me está yendo Al álbum A la producción Muy interesante Pero antes de que El público pueda comentarnos Qué tal le pareció Ese baile Que usted sostuvo Con Claudius Yo quisiera que Claudius Que fue la que le puso La prueba de fuego Diga si usted pasó o no Porque ya hice Mi juicio de valor Yo terminé Que a usted le faltan Algunas clasesitas Pero que sea Claudius Que sea Claudius Que dé su veredicto Claudius cuéntanos Qué tal el bailarín Que te acompañó ahí Cómo están tus pies Te pisó mucho No cuéntanos Nada más me pisó Empezamos por eso Y he bailado con personas peores Así que Bien Creo que está bien Está bien Ah Para que usted vea Profesor Es que le envidia Lo corrogué No profesor No más palabras No más palabras Señores Claudius Quisiéramos tener Porque queremos saber Números para contrataciones Claudius Y tus redes sociales Por favor Sería importante Conocer las redes sociales De Claudius Para que cualquier persona Que esté interesada En cualquier evento importante Y quiera tener Un artista de calidad Internacional Pueda contratarte Claudius ¿Cuáles son tus números de contrataciones Y tus redes sociales? Pueden encontrarme directamente En mis redes sociales Claudius Con doble S Punto com Que es mi página oficial Y en Instagram Claudius Official Youtube Youtube Claudius Y Spotify Para encontrar mi música En específico en Instagram Ahí van a encontrar Todas las informaciones Para poderme contratar De mi música Y todo lo que quieran saber Les espero por ahí Muy bien Si quieren tener Un excelente ambiente Si quieren disfrutar De buena música Y ya ustedes saben Vamos a las redes sociales Vamos para la página De Claudius Oficial Y necesitamos 5.000 o 6.000 seguidores nuevos En Instagram Vamos a eso Vamos a apoyar a Claudius Vamos a apoyar a Claudius Todo el mundo en Instagram Ahora mismo a Claudius Oficial Para apoyarla En su cuenta Y las personas Que están interesadas En un evento A través de la página También tienen toda la información Para poderle contratar Y ahora tenemos un boletín Vamos a pasar A nuestro departamento De prensa Específicamente El estudio B Donde la periodista Stephanie Soto Tiene un boletín Para nosotros Adelante Stephanie Muchas gracias chicos Los restos Del ex procurador De la República Virgilio Bello Rosa Quien falleció La noche del pasado jueves Serán velados En la funeraria Blandino De la avenida Abraham Lincoln A partir del mediodía De este viernes En la Capilla La Paz El cuerpo de Bello Rosa Recibirá cristiana Sepultura Este sábado A las 12 del mediodía En el cementerio Puerta del Cielo Recuerden Seguirlos en las redes sociales Como Sumundo TV Y que pueden ampliar Estas y otras informaciones En nuestro periódico digital Sumundodigital.com Regreso con ustedes Al estudio Muchísimas gracias Stephanie De verdad Te agradecido De tu boletín Esto Esta y otras informaciones Como señaló Ustedes las pueden ampliar Observando O viendo Lo que tiene que ver Con Sumundodigital.com Y en el noticiero De la UNA Noticiero Sumundo Vamos a producción Para que gestionemos Conectar con el Abogado Yankristofer Pérez Que es el abogado Representante De la familia Del joven Joshua Omar Fernández Para que Yankristofer Que está sintonizando Este espacio Está pendiente Para que podamos Conectar una llamada Atención producción Para que haga la gestión De la llamada Para conectar Con Yankristofer Pérez Para que nos explique Sobre la sentencia Sobre la prisión La medida coercitiva La medida de coerción Como decisión En el día de hoy Con los implicados En la muerte Del joven Joshua Omar Fernández Y ver si está conforme Con esta medida Claro que sí ¿Verdad? Sobre todo Pero además Antes de pasar A la llamada Quiero darles Este paso Y controlando la mañana Todo Nuestro más sentido pésame A la familia Del ex procurador General de la República Virgilio Bello Rosa Quien falleció A sus familiares Nuestra más sentido pésame Nuestras condolencias Deseando Que papá Dios Lleva un buen lugar A este Reconocido Dirigente político Y que fuese Procurador También general De la República El doctor Virgilio Bello Rosa Quien se señala En nuestro boletín Que falleció Recientemente Bien Entonces De verdad A todos sus familiares Nuestras condolencias Profesor Claro que sí Claro que sí Una trágica Verdad Una trágica noticia Noticia Que nos consterna a todos Definitivamente Ver Cómo se ha dañado Esta sociedad Ese caso por eso Es reflejo De una generación Que va por tan Tan malos Te señala el caso De del sitio Y demás Sí, sí, sí Ese es el reflejo De una sociedad dañada De una generación Que lamentablemente Ha perdido su norte Profesor Casos como ese Uno ni se lo imaginaba Ni se lo imaginaba Casos como ese En épocas Y tiempos pasados Sin embargo Esto se ha convertido En el día a día Ver cómo los jóvenes En su mayoría Lamentablemente Aspiran tanto A esa A esa necesidad De tener Sobre todo Al tema Sobre todo Al tema De dinero fácil Y rápido Lamentablemente Es un problema Es un problema El dinero fácil Y rápido Es Es una locura Lo que está pasando En este momento Definitivamente Entonces Tenemos Que seguir Educando a nuestros hijos Tenemos que seguir Intentando Alejarlo De las malas juntas Porque definitivamente Esto lo que hace Es dañar Profesor Dañar a la sociedad Dañar a la gente Y así no es posible Profesor Así es Estos jóvenes Que lamentablemente Volví y repito Quieren las cosas fáciles Quieren la vida rápida Y también Un mea culpa A los padres Que queremos darle Todo a nuestros hijos Sin enseñarles El valor del trabajo Sin enseñarles El valor del dinero Sobre todo ¿Me entiendes profesor? Esto es lo que también Ha dañado mucho Ese Mi hijo Necesita tenerlo todo Sin que sepa El valor de nada Entonces esto también Daña y molesta Definitivamente Ya tenemos En nuestra línea telefónica El abogado Jean Christopher Pérez Quien es el abogado Representante De la familia Del joven Fallecido Muerto asesinado Yosua Omar Fernández Para que nos informe Sobre la medida De coerción Que se tomó En el día de hoy Adelante Jean Christopher Pérez ¿Cómo está hermano? Muy bien Muchísimas gracias A ustedes Por la oportunidad Detacar que soy un fiel Seguidor de ese programa Y lo que sucedió Y lo que sucedió Hoy fue que Conjuntamente Con mi colega El doctor Sergio Maldonado Representamos A la familia De la víctima En la medida De coerción Y se tomó Una decisión Muy prudente Que se corresponde Con la naturaleza De los delitos Que se imputan Y fue un año De prisión preventiva Para cada uno De los imputados Que hasta ahora Están presentes En el proceso Jean Christopher Escuchamos un video Que se hizo viral En el día de ayer Sobre uno de los De los implicados También que está A prófugo De hecho Donde este daba Una serie de Informaciones Donde incluso Hablaba De que El padre En el caso Del imputado Doctorcito Como que le había ofrecido Que asuman La culpabilidad Y se ha hablado Incluso De que le hubiesen Ofrecido un millón De pesos Para esos fines Se habló Sobre esto En la Durante El proceso Efectuado En el día de hoy Con la medida De coerción No se ha hablado Cabe destacar Cabe destacar Que cuando sale a la luz Este video público Ya el ministerio público Había solicitado La La medida De coerción Y por tanto Había instrumentado El expediente Sin embargo No se descarta La posibilidad De que esa declaración A través de ese video Puedan ser presentadas Como medio de prueba Durante el desarrollo Del proceso Jean Christopher William Correa De este lado Jean Christopher Saludos William Saludos hermano mío Vimos En una declaración Que diste a la prensa Que ibas a solicitar La pena máxima 30 años ¿Verdad? Para Y que esto Iba a variar De acuerdo Evidentemente A la participación De cada uno De los elementos En cuestión En este caso ¿Sigue con La misma solicitud De pedir la pena máxima A estos implicados? Claro Claro Aunque por ahora Estemos En la fase De investigación Del proceso Y estamos Durante la medida De coerción Ya cuando llegue La etapa Del fondo Se va a pedir Que se aplique Todo el peso De la ley Conforme a la participación De cada uno De los diputados Muy bien Muchísimas gracias Estaremos en contacto Gracias por acceder A nuestro llamado Para que el público De Controlando la Mañana Pueda seguir de cerca Este caso Te reiteramos siempre Las puertas abiertas En su mundo Te ve En Controlando la Mañana Y gracias por siempre Acceder Para esos importantes casos Que constantemente Representas En defensa De la gente seria Que a veces La vida Las hace tocar Con situaciones difíciles Un abrazo hermano Y hacia adelante Estamos a su sol Muchísimas gracias Muchísimas gracias Señoras Bueno Estuvimos escuchando Al abogado Que lleva El caso De parte de la familia Del joven Que perdió la vida En este caso Tan lamentable Tan trágico Que demuestra Una vez más Vuelvo y repito La degeneración Que están viviendo Algunos Nuestros jóvenes Porque también Hay que decirlo Hay muchos jóvenes valiosos Pero hay muchos jóvenes Que quieren la vida rápida Y que lamentablemente Por ese tipo De razones O causas Le cegaron la vida A otro joven Exitoso Talentoso Que lo único Que hacía Profesor Era celebrar Un año más de vida Y un éxito Alcanzado En materia educativa Bastante penoso Con ese tema Profesor A veces lamentable Porque cabe destacar La valía De muchos jóvenes Que tenemos En la República Dominicana El tema aquí Es que lamentablemente Lo malo hace Más ruido Y a veces Y con esto Hago una especie Incluso de un mea culpa A veces uno le da Cierta preponderancia Con comentar estos casos Porque tenemos Que comentarlo Y a veces nos olvidamos Profesor De tocar los buenos ejemplos Buenos casos Y pienso que hay que hacer Más énfasis también Para que la gente Pueda conocer Que también hay muchos Jóvenes valiosos Como el caso de yo Son joven estudiante Con 19 años Ya graduado Incluso de un primero Un segundo curso técnico En el IFOT Celebrando su cumpleaños Con su compañero Y así hay muchos jóvenes Que apuestan a crecer A desarrollarse Que salen de las entrañas De los barrios Más recónditos De este país Y que a pesar De que viven En un ambiente Donde constantemente Somos rodeados Por los amigos Que están metidos En los vicios Por la delincuencia Por la prostitución Entre tantos males sociales Saben Taparse los ojos Para esos males Y enfocarse En estudiar En crecer En ayudar a las familias Y se hacen jóvenes Profesionales Que se convierten En ejemplos Para su barrio Para su entorno Entonces eso también Tenemos que empezar A emularlo Para llevarle un mensaje De esperanza A una sociedad Que lamentablemente Se ve perdida Pero que no lo está Profesor Y tomando en consideración Sus palabras Es precisamente por eso Que controlando la mañana Le ha dado espacio A estos jóvenes ¿Verdad? Que tienen estos valores Que tienen estas calidades Por eso te vimos aquí Los jóvenes De Tecrabem ¿Verdad? Que crean videojuegos Que son jóvenes Importantes De la Jóvenes profesionales Con mucha importancia Y preponderancia Por eso estamos dándole La oportunidad A estos jóvenes artistas Que vienen y se presentan A presentar su arte Su talento Y le seguiremos Dando espacio A todos esos jóvenes Valiosos Que tiene la República Dominicana En nuestros barrios Y que simplemente Quieren una oportunidad Profesor Y controlando la mañana Le da esa oportunidad A ustedes Jóvenes Acérquense a nosotros Y con muchísimo gusto Le vamos a ayudar A impulsar su carrera Porque de eso se trata Profesor De eso se trata Este espacio Que la intención Más que todo Más que entretener A la gente También a servir Ese pueblo Y devolver un poco Ese cariño Que día a día nos dan Y ese privilegio Que nos dan Al observarnos A través de sus televisores O de sus dispositivos Electrónicos Definitivamente Eso Eso es muy valioso Vamos a abrir La línea telefónica Profesor Porque hoy es viernes Y la familia dominicana Por lo general Los viernes Como que le gusta Hacer como un cambio De menú La gente como que Los viernes Que se antoja De variar el menú Tradicional Yo por ejemplo Hoy a mí es que nadie Me hable de arroba Bichol y carne Profesor Tenemos problemas Profesor Pero usted Tenemos problemas Primero usted privilegiado Si le dan arroba Bichol y carne Porque es un privilegio 809-547-1158 Primero de gracia a Dios Se encuentra que comer Porque es lo primero No quiero Primero de gracia a Dios No quiero arroba Bichol y carne Lo que pasa Es que los burgueses Como usted No hay que variar Los burgueses Como usted Yo quiero Unas pastas Profesor Los burgueses Como usted Que tiene su problema Resuelto Evidentemente Eso Usted puede Le dar el derecho A elegir Pero hay mucha gente En ese pueblo Que no puede elegir Profesor Es una realidad Que lo que tiene No hay libre Ahí en el trigo Y va a ser Un dompline hoy Pero mire Es un domplicito Con una pica pica A mí me encanta Con una pica pica Profesor Con un salami Quizás Dice producción Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Más cocodos Pero a mí me gustan Los blancos Los grandes Los bacalaos Como lo hacen Pero ¿Quién va a comprar El otro bacalao? Pero Porque cualquiera Hace un gusto Y saca 809 547 1158 Tenemos una llamada ¿Quién encontró Y desde dónde? Rosa Hola Rosa ¿Cómo estás? Rosa Hoy estoy triste Por ver Como un joven Se daña su vida Por las malas juntillas Wow Es lamentable Definitivamente así es Así es Rosa Nada Recomendarle a los jóvenes Que dejen la juntiña Que la mejor vía Es la educación Excelente Gran mensaje ¿Y qué? ¿Tú cocinas Rosa? Sí, claro que sí Hoy estoy cocinando Unos espaguetis Con camarones Guay Ay, me gustó Bueno Rosa Rosa está Rosa Rosa ¿Para cuántas Muy finas ¿Cuántas personas Rosa? Una vez al año ¿Cuántas personas Rosa? ¿Cuántas personas? Para cinco personas Rosa Te vas a poner chiquita Para que te carguen Nadie que compra Para hacer unos camarones Para hacer unos paquetis Digo que no Que taco chiquito Que una vez al año Es poderosa Rosa Para cinco personas Y para cinco Una vez al año Con lo que cuesta Hacer ese plato Pero cuéntanos Rosa Espérate No, no, no Eso está muy caro Eso es casi un sueldo mínimo Ay, Dios mío Sí, pero lo va Rosa Muy bien ahí Rosa está poderosa Rosa de su grupo Por eso de su equipo Rosa Gracias Rosa por tu llamada Pero qué gran mensaje Dios Rosa Y habla de las juntiñas Y recuerdo esa palabra Me coloco A mi abuela Mi abuela me decía Esa juntiña Deja la juntiña Deja la juntiña Mi hijo Entonces realmente Muchas veces Tenemos que entender Lo siguiente Y hay un tema De que entonces ¿Por qué Si yo me voy a dañar Con fulano O que nadie se daña La gente señala mucho Eso Y que no Nadie se daña Con nadie Pero ciertamente Tu círculo Influye Profesor Si usted va A un círculo Donde solo se abre De droga Donde solo se abre De problemas Y de vida De romo ¿Qué usted espera Profesor? Bueno, hay problemas Profesor Entonces vaya A un grupo Donde se habla De avanzar De hacer negocio De crecer De poder estudiar Y ese grupo Evidentemente Lo va a impulsar Hacia otro lado 809-547-1158 Tenemos otra llamada ¿Quién controle Es de dónde? Carolina Oh, pero claro Te extrañábamos Por aquí ya Cuéntanos Lo que pasa es que Me habían contado El teléfono Por parte del pago Qué barbaridad Pero ya te has resuelto Carolina Gracias a Dios Está llamando ¿Y quién te dijo a ti Que yo estoy Con el problema Resuelto? Ah, pues más bien Dime, ¿cómo estamos hoy? Profesor Resuelva eso ¿Cómo estamos hoy? Carolina Después de la llamada Ya estáis con nosotros Entonces nos va a dar Los datos Para ver cómo Resuelvemos El teléfono Se lo vamos a agradecer Carolina Cuéntanos ¿Cómo anda el menú hoy? ¿Tú eres de las que Los viernes les gusta Como romper Con el menú De la semana? Sí, sí Yo soy de las que Los viernes Hace un chofán criollo ¿Cuál es el chofán criollo? ¿Cuál es el chofán criollo? Espérame Dámelo para atrás Y todo lo que hay Allá adentro Se lo he hecho a la roma Ok Hasta hielo Dice Dice tu hermano Que le he hecho De hielo En el campo Eso le dicen Zambumbia Un Zambumbo Una Zambumbia Usted me trató ahí Si hay una yuca mal puesta La yuca La yuca se mete también Y mañana Voy a hacer El sábado Y voy a hacer Unos espaguetis A la despensa Que barbaridad Señora Hablamos con Carolina Luego Esto está complicado Por ahí Gracias Carolina Por tu llamada Definitivamente Pues hoy día Que lo que toque Calentar Y usted me trató Sí El arroz Congelado De una semana Una bichulita Que están ahí Mal puesta O sea Hay un chín De espagueti Pero esto se va junto Por solo Eso no es De un sábado Una Zambumbia ¿Usted prepara? De un sábado A mí Olvíese Esa vaina Y se presigna Para que no le caiga mal Porque una bomba Que usted está metiendo Un estómago Suélteme con eso A mí déjeme un De un sábado Y salga De mi profesor Pero eso Hay que recoger El carro de una semana Etcétera Por eso Pero a veces Como que está más bueno No sabe la mezcla Esa Yo lo felicito Buen provecho A mí déjeme un pan Madre mía Acabe con eso Eso hay que recoger No olvídese de eso Señores 809-547-1158 Díganos quién control Y desde dónde Y como hablábamos Profesor Para continuar con el tema Ciertamente Y esto es un mensaje Para todos nuestros jóvenes Reúnanse con gente Que le ayude a crecer Que le ayude a fomentar Su educación Que ustedes vean Con deseo De superación Con gente Que le lleve Al siguiente escala Y no con personas Que le ayudan Que hagan lo mismo Usted se levanta Y va a cualquier esquina Y encuentra Ocho jóvenes Bebiéndose una cerveza Desayunándose Con una cerveza En la mano Que se desayunan Con un pote de romo Pero es el día a día De muchos Así mismo entonces Usted quiere entrar En ese grupo En ese corito Es que usted va a aprender A cómo se bebe romo A las ocho de la mañana Reúnase con un grupo Que está diciendo Mire yo quiero poner Un taller De lo que sea De electrónica De reglas celulares Que está pensando En hacer un curso En poner Un negocito Y al final Créame que usted Va a emprender Va a encontrar Pares iguales Aquí no hay nada Que valga más Que el peso de los valores El peso de los valores Profesor Porque un joven Y me pongo de ejemplo Profesor No es que uno Este ajeno O uno se escape De coincidir En su momento En ambientes Donde usted se encuentra Con un grupo De jóvenes amigos Que estén en malos caminos Pero cuando hay valor Cuando hay valores Impregnados En su educación En su preparación Usted sabe discernir Profesor No es que usted va A darle la espalda A esta gente Y simplemente No Con ellos no me junto Porque usted siempre Tiene algo que aportar Y algo de que aprender Pero de ahí a usted Permanecer en esos grupos Y hacer de eso Su día a día Ahí es que está El gran problema Porque usted tiene Obviamente Que brindar una mano amiga A todos Indistinto En lo que esté Y cada vez que usted Pueda dar un consejo Que le venga de corazón Se lo da Pero cuando no está El peso de esos valores Profesor De esa formación familiar Se complica Profesor Hay problemas Porque usted se convierte En empresa fácil Para entonces sumarse Y caer en lo mismo Que esos entornos En lo que Muchos jóvenes A veces se ven Y entonces quedan Lamentablemente atrapados Y se convierten En parte de esos entornos El peso de los valores Profesor Ningún joven En este país Se escapa De en algún momento Coincidir en un entorno Donde hay jóvenes Enrumbados por malos caminos Ninguno se escapa de eso Ahí es donde juega Su papel importante El valor La formación familiar Si está fundamentado En valores cristianos Mejor aún Pero cuando no se tiene eso Entonces un joven No está en la capacidad De saber decir Aquí no Este no es mi grupo Este no es mi nicho Aquí no está mi futuro Eso lamentable Totalmente de acuerdo con usted El peso de los valores 547-1158 ¿Quién controla y desde dónde? A ver El tema mediático También se ha podido malinterpretar En algunos casos Pero siempre la víctima Evidentemente va a ser joven Joshua Yo vi un video Como forma de chiste Bueno el chiste A mí me parece Que como hombre Doctor Natra No debería Ponerse a lloriquear No pero espérate Ponerse a lloriquear Con lágrimas de cocodrilo La víctima aquí Es la familia Del niño asesinado Él no debería lloriquear Él no debería llorar Como hombre Él no debería llorar Como mujer Lo que él no pudo educar Como hombre Esa es mi humilde opinión Bueno Gracias Gabriel Por tu llamada Definitivamente Hay una parte Que tiene razón Y es en Que tal vez le advirtieron En más de una ocasión Y que Tal vez faltó Un poquito de mano dura Pero De ahí a que él lamente Profesor El hecho Es su hijo Que va preso Y el corazón De la llamada Más lo conoce el cuchillo Evidentemente Siempre va a ser doloroso Para un padre Y lo digo En mi condición de padre Evidentemente Ver que un hijo Que ama Que ha trabajado Que quiere Vaya A prisión O en su defecto Como es el caso De la familia Del niño abatido Del joven abatido Tenga que enterrar A su hijo Ningún padre Debería enterrar A su hijo Profesor Pero llevar también A ver a su hijo Caer en malos pasos Y irlo a ver A una prisión Es como si Estuviera muerto En vida Profesor Eso es doloroso Con este caso El doctor Nastra Queda con una condena En el alma Porque cuando Gabriel Menciona el tema De esa transvertencia Que le hizo Obviamente En público Y en vivo Se le hicieron Algunas advertencias Porque al parecer Se veía Que este muchachito Ibe en malos caminos Entonces Obviamente Tiene que haber Un sentimiento De culpabilidad Por las tantas Advertencias Que le hicieron Sus mejores amigos De su entorno Porque a los foques De sus mejores amigos De su entorno Entonces Si obviamente Se la advirtió En varias ocasiones Indistinto a todo Lo que opine la gente Yo estoy convencido De que hay una condena En su interior Y cierto nivel De culpabilidad Y él lo dijo En un video Que se sienta Hasta culpable Porque entiende Que en algo falló Todos los padres Cuando Vivirá con eso Profesor Todos los padres Cuando ven un hijo Fracasar En que fallé Que hice mal Porque muchas veces Y vuelvo y lo repito Lo digo Porque he visto Muchos casos Hay padres Que son ejemplares Y que han hecho Todo lo posible Por dar la mejor formación A sus hijos Y luego ven Como este hijo Se desvía De ese buen camino Y comete atrocidades El diablo no duerme Dicen No profesor Ese día trabaja 24 horas Yo no entiendo Pero también El bien Papá Dios Siempre está con nosotros Amén Es un tema De escucharlo De ir a él Y de evidentemente Llevarse los consejos De los viejos De los padres Ahora vamos a pasar Al estudio B Donde Stephanie Soto No tiene un boletín De noticias Adelante Stephanie Muchas gracias chicos Pues les cuento Que centros educativos Del Distrito Nacional Acataron el llamado De la Asociación Dominicana De Profesores A la paralización De docencia Por asamblea De profesores Más de 2 millones De estudiantes Fueron afectados Por la actividad De los docentes Algunos padres Con sus hijos Sin tener conocimiento Acudieron al plantel Y fueron devueltos Como es el caso De la Escuela Primera Juventud En Desarrollo En Cristo Rey Ampliaremos estas Y otras informaciones En la primera emisión De noticias Su mundo A la una de la tarde Regreso con ustedes Al estudio Muchísimas gracias Stephanie Por este boletín informativo Profesor Es verdad que estos jóvenes Están Yo no sé en qué Están pensando Bueno Yo quiero que usted vea Este video Que se hizo viral También De un joven Que estaba amenazando El presidente Ah ¿Se la anubi? No profesor Pero Vea Chequea este video Vamos a ver Adelante señor director Vamos a ver esto No, no, no Controversia Yo vivo de la controversia Eso que yo le compro la leche A mi niño Y de todo eso Que yo como hermanito Eso yo lo hice en chelcha ¿Me entiendes? Yo no sabía que se iba a viral Y tú no sabes Que a mi nada Era el presidente Yo sabía que era el presidente Pero Yo lo hice en chelcha ¿Me entiendes? Y no sé quién No subió el video Eso no lo subí yo ¿Me entiendes? Esa última parte Esa última parte Fue cuando él dijo Que Al presidente Que se tire para las minas Que le iba a ver Que lo que es con los mineros Que le iban a arrancar la cabeza Que le iban a poner de todo Entonces Con sorpresa Cinco minutos más tarde Era en chelcha Minutos más tarde Preso Era en chelcha Y le pido disculpas Al señor presidente Le pido disculpas A la población Le pido disculpas Al que yo que Lo peor de todo esto Es que esto Qué barbaridad Lo peor es que estos muchachos Empiezan a hacer Ese tipo de estupideces Porque es una estupidez Una estupidez Y el señor Se pone una bandera atrás Se pone una bandera atrás El patriota Si ustedes lo ven en el video Se pone una bandera detrás Para hacer sus comentarios Y amenazar al presidente Nada más y nada menos Que al presidente de la república Se ponen creativos Se ponen creativos Pero debe dar una plota De qué Profesor Porque son No porque verdad La estupidez debe tener algún límite Una estupidez Y lo grave es Que no ha pasado una vez También lo hemos visto Lo mismo que pasan Con los jóvenes Que se ponen A la policía Que baje para acá Que estamos armados Que aquí matamos Que aquí matamos De ser el chiste En pandemia Se la muda A ratico Amarrado Era relajando Era relajando Queremos pedir disculpas Porque ese jueguito Ya es como viejo ¿Verdad que así? Ahora ese jueguito Hay que hacer un ejemplo Con dos o tres Porque ya ese jueguito Se está haciendo el control Y hay uno Que un día Va a cometer un error O alguien de su equipo Va a cometer un error Y puede Inclusive Con este relajito Dañar a alguien Claro Entonces Hay que mandar Una señal Ejemplar Que dé ejemplo Para estos chistesitos Que se hacen A través de redes sociales Y estos jóvenes Que cojan un libro Que jueguen con un libro A ver qué dicen Por lo menos Porque definitivamente Ahí no hay más Que basura En esa cabeza O dos mosquitos Jugando ping pong Profesor Usted se habló Con un chuchazo Con zeta No, no Uno no Dieciséis Pero he amarrado En la plaza de la bandera Así profesor Mire Usted le amas Abrazo por brazo Un brazo en un lado Un brazo en el otro Y la pinta de un lado Y le da catorce En cuero En la plaza de la bandera Para que aprendan ¿Por qué tú relajas? No, no Vamos a despedirnos Con eso Porque es que Eso me tiene a mi mal No, definitivamente Era relajando Era relajando Que verdugo Profesor Pero para despedirnos Chequé esta foto Que me mandan Los televidentes Revenen a la sociedad El día de hoy Le hace eso ¿Qué es lo que dice ahí? Señores Duré casi 45 minutos Buscando en el tanque La basura Bajo lluvia Para demostrarle a su esposa Que un pedacito pequeño Que le quedó En el bolsillo No era de un condón Que no era un presentativo Sino de un sazón De sopa china Ya usted sabe Profesor Nos vemos el lunes Señores Quede muy bien Cuando tenemos Nueva vez el lunes Con su espacio Controlando la mañana Ese era paso feo Profesor No, pero lo explicó Pudo explicar Su Mundo TV